No sé lo que sucedió cuando te vi frente a mí Todo en mi mundo cambió, supe que eras para mí Yo no te miento mi amor, te lo juro ante Dios Que tú llegaste mi amor, como un ángel del Señor Contigo yo soy muy feliz, contigo yo puedo soñar Contigo yo puedo crear, ni historias de amor que sean de los dos Contigo yo soy muy feliz, contigo yo puedo soñar Contigo yo puedo crear, ni historias de amor que sean de los dos De los dos, oh mi amor, te amo Y solo quiero estar contigo, porque tú me haces soñar Y solo quiero estar contigo, para siempre poderte amar Y solo quiero estar contigo, porque tú me haces soñar Y solo quiero estar contigo, para siempre poderte amar Contigo yo soy muy feliz, contigo yo puedo soñar Contigo yo puedo crear mil historias de amor que sean de los dos Contigo yo soy muy feliz, contigo yo puedo soñar Contigo yo puedo crear mil historias de amor que sean de los dos Quiero que sepas tú también, que siempre a ti te amaré Que vives en mi corazón, porque yo te amo Quiero que sepas tú también, que siempre a ti te amaré Que vives en mi corazón, porque yo te amo Al encontrarme a ti, encontré el amor, hoy lo eres, todo para mí Quiero que sepas que te amo, que yo te amo Contigo yo soy muy feliz, contigo yo puedo soñar Contigo yo puedo crear mil historias de amor que sean de los dos Contigo yo soy muy feliz, contigo yo puedo soñar Contigo yo puedo crear mil historias de amor que sean de los dos De los dos Oh mi amor Te amo Los rapper clan, enamorando tus oídos, haciendo música para que te enamores Y hemos estudios Pa' que más Beneficio yo soy muy feliz, contigo yo lo hago el amor que sean de los dos Y Table no puedo pegar mil Joh instead Bacto yo soy muy feliz, contigo yo creo bist lattice Y Being bella mon color como mi mi hagas Quiero que meeten de todos tus oídos, cómo como mi pierde Y Cuando yo todo sepaビ atendrían tus formas de 한국